Hola, soy Martí y trabajo en el Departamento de Sistemas Conectados Cooperativos y Autónomos en Bicomtec. Un centro de investigación es una entidad que actúa como nexo entre la investigación básica, es decir, aquella que tiene lugar en universidades o en el mundo académico, y las necesidades reales del mercado. En Bicomtec damos soporte y soluciones a las necesidades reales de las empresas, soluciones basadas en la tecnología y que sean punteras. Además, también tenemos la, más allá de la capacidad de desarrollar, también la de investigar e incluso hacer divulgación de estas investigaciones. Si a nivel académico se considera que nuestro trabajo relevante, tenemos la posibilidad y la opción, y yo creo que la obligación en cierta medida, de divulgar este conocimiento y de dar a conocer lo que estamos haciendo en el mundo académico. Es verdad que en Bicomtec hay varios departamentos. Yo trabajo en el de Sistemas Conectados Cooperativos y autónomos, y mi día a día es muy diverso. Trabajo en temas relacionados con visor artificial y procesador de imagen, pero también yo creo que es un departamento y un equipo muy interdisciplinar en el que todos podemos trabajar conjuntamente, pese a que cada uno tenemos nuestra línea de trabajo o nuestra especialidad. Claro, aquí lo que tenemos en nuestro departamento, que yo creo que es el ente más representativo, es Carlota, nuestro coche, que es un coche equipado con distintas sensores, sensores que son capaces de monitorear lo que está pasando afuera y lo que está pasando afuera. Lo que más me gusta de mi trabajo en Bicomtec es la capacidad de crecer y de aprender de grandes profesionales y también la variedad de proyectos en los que estamos. Continuamente hay retos nuevos y a mí de título personal esto me realiza muchísimo.